El mundo gira Armar la lista de regalos para casamiento no es una tarea que pueda tomarse a la ligera y es por eso que hoy, desde la planta alta de Hipergoli nos dedicamos pura y exclusivamente a darle los mejores consejos sobre lo que no puede faltar en la lista de obsequios Existen objetos que son clásicos y las imágenes se centran en el bazar con vajilla de porcelana que se dispone en juegos que incluyen variedad de platos tazas para café y té que pueden llevarse también a granel Las fuentes para horno y mesa son buenas opciones que se completan con cubiertos de acero inoxidable además de copas y vasos de cristal de Bohemia y de Rona No hay que dejar de lado los manteles que según los diseños y medidas incluyen servilletas Otra opción clásica son las ollas y sartenes de acero inoxidable cuya larga vida útil se acomoda a la vida matrimonial Otros elementos a tener en cuenta son aquellos para armar o decorar livings, comedores y dormitorios Juegos de sábanas, acolchados y mantas deben estar presentes en los regalos para bodas En caso de tener la casa armada las opciones pasan por elementos decorativos como sillones, lámparas, cuadros, espejos y petit muebles siempre teniendo en cuenta incluir mobiliario y objetos de diversos valores así todos tienen la oportunidad de regalarles algo Como detalle le contamos que es importante que ambos novios vayan juntos a elegir los regalos ya que es necesario que se pongan de acuerdo en cuanto a lo que les hace falta y al gusto de ambos a lo que se suma el asesoramiento del personal de Hiper Wally que desde hace años aporta su experiencia a la hora de armar la lista de obsequios